La Casa de las Flores comenzará pronto la filmación de su segunda temporada, pero lo harán sin la participación de Verónica Castro, quien interpretó a Virginia de la Mora en la primera entrega de la serie. Así lo confirmó Manolo Caro, director y creador de esta producción que estrenó en Netflix el 10 de agosto pasado. Por razones ajenas a nosotros no se ha llegado a un acuerdo con Verónica, todo el elenco estamos listos para arrancar rodaje con el mismo ímpetu, emoción, y diversión sin embargo, Manolo Caro se mostró entusiasmado por lo que vendrá más adelante con la historia y aseguró que, vendrán nuevos personajes, nuevas historias. Creo que La Casa de las Flores tiene mucho que dar, en tanto, el director se encuentra en la promoción de su nueva cinta perfectos desconocidos. El primer remake latinoamericano de esta cinta filmada originalmente en Italia en 2016, y que un año más tarde tuvo su versión española dirigida por Alex de la Iglesia. La película se estrenará el próximo 25 de diciembre con más de mil pantallas. Participan Cecilia Suárez, Bruno Vichir, Mariana Treviño, Miguel Rodarte y Ana Claudia Talancón.